A su nombre, al nombre de Cristo, aleluya. A su nombre, amén. A su nombre, amén. Capítulo veintiuno, gloria al Señor, verso quince, aleluya, gloria a Jesús. Segundo libro de Samuel, capítulo veintiuno, verso quince, adelante. Dios es bueno, aleluya. Amén. Amén. Por ser palabra del Señor, se estará leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay más gente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Volvieron los filiteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y su siervo con él. Y pelearon con los filiteos. Y David se cansó. Venga conmigo, David se cansó. David se cansó. David se cansó. Eisbíbeno, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba trescientos siglos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Salvia, llegó en su ayuda, envió al filiteo y lo mató. Entonces, los hombres de David le curaron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrá con nosotros la batalla. No sea que se apague la lámpara de Israel. Levante su mano para arriba y diga a Dios que hable en esta hermosa noche. Gloria al Señor. Aleluya, Padre, te damos gloria, te damos honra, te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu presencia. Y, Padre, sabemos que tú eres Dios que gobierna arriba y también gobierna abajo. Hay que levante la mano para arriba, Señor. Padre, te necesitamos, sabemos que tú estás aquí. Padre, te pido que si hay alma que todavía no te puedes adorar, Padre, sácala de la cárcel para que te adore. Y, Padre, muévete con poder, retaura. Y, Padre, levanta al débil, retaura. Padre, capacita, alguien dice, gloria a Dios. Padre, muévete con poder, avergüenza al diablo. Padre, avergüenza a los demonios. Padre, sigue tomando el control de los aires del ambiente. ¿A quién dice gloria a Dios aquí? Dios, Dios mío. Padre, si hay alguien que está muriendo, Dios va a dar de vida. Dios va a dar óptamo en el nombre poderoso de Jesús. Padre, estamos en tus manos. Yo predico, tú convence. Padre, activa a las mujeres de guerra, las mujeres que el diablo no ha podido descarriar, las mujeres que el hombre no lo conoce, pero percibe. ¿Dónde se mueve la mujería? ¿Dónde se recauda? ¿Dónde se mueve el infierno? Los hombres, ay, 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 ay. Yo sé que aquí hay gente que el hombre no lo conoce, pero el infierno sabe. ¿Quiénes son? Padre, muévete con poder. Ábrete, pueblo. Queremos votar en Dios. Y nombre, hombre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre, al nombre de Cristo. Vamos, si usted puede toparle a alguien o agarrarlo en el tema del mensaje y dígale, voy a morir peleando, dígaselo. Vamos, dígale a alguien, voy a morir peleando, dígaselo. Hay gente que no se lo ha dicho todavía. Dígale a alguien, voy a morir peleando, dígaselo. Dígale, voy a morir peleando. Hay gente que lo está diciendo como en el espíritu. Dígale, voy a morir peleando. Pase lo que pase, voy a morir peleando. Sefa, rico, paisa, cuidamos. Hay gente que no me abrazamos. Dígale, voy a morir peleando. A su nombre, a su nombre, ¿cuál es el tema del mensaje? Dele un aplauso a Cristo, bendito sea el Señor. Santo sea el Señor. Voy a morir peleando. Este es el tema, hermano, que quiero ministrar por el espíritu en esta hermosa noche. Si son cinco minutos, cinco minutos, sea una hora, pero como el espíritu diga. Cuando el espíritu diga, ya entonces paramos. A su nombre, lo único que le voy a pedir, que lo que se me escape a mí, por favor, no lo deje vivo. Porque David no se conformó con venes gigantes del suelo, sino con con la vida espada. Le cortó la cabeza. Y el problema deja de ser problema cuando le damos el frente al problema. Alguien dice gloria a Dios. Amén, hermano, cuando hablamos de David, hablamos de un hombre que gobernó 40 años en Israel. Un hombre conocido como guerrero. Alguien que fue sacado del animato. Alguien dice gloria. Alguien que cuando tocaba el alba, un espíritu inmundo salía de un hombre llamado Saúl. Aquel espíritu lo atormentaba. Dando a entender que Dios se mueve en medio de la alabanza. Dándose a entender que Dios se mueve en medio de la adoración. Por eso hay una guerra, sierva. Hay una guerra en estos últimos tiempos con la iglesia. Se ha atacado en cualquier cosa. Él sabe que Dios se mueve en medio de la adoración. Por eso dentro de los cultos está atacando para que la gente no le adore. Está haciendo guerra para que la gente no tenga comunión con Dios. ¿Sabe por qué? Porque quizá hay gente que canta malo. Pero sabe mover la presencia de Dios. Quizá hay gente que no entona. Pero cuando abre la boca, ¿sabe cómo la presencia de Dios se mueve? Alguien dice gloria a Dios aquí. Por eso yo conozco personas que cuando están en la casa trapeando mujeres, le cantan al Señor. Cuando están trapeando, le cantan. Y Dios se mete como todo el vecino. Cuando están fregando el conan a la alabanza. Y Dios la gana y la alegreña. Alguien dice gloria. Y esa es la guerra que hay contigo. Porque Él sabe que cuando tú te conectas, hay algo que se rompe en el mundo espiritual. Alguien dice gloria a Dios. Hermano, miren, hay dos clases de adoradores. Hay gente que a todos los que cantan lindo le dicen, tú eres una adoradora. Tú eres un salmita. Tú eres un levita. Y estamos equivocados. Hay dos clases de adoradores. Hay algunos que alaban. Y hay otros que adoran. Los que alaban a veces que mandaban a la bala. Levanta la mano, sube, le digo y adiós. Pero el que adora es algo sobrenatural. El que adora se le prende de lo único que tiene para daría a Dios. El que adora no depende de una oportunidad. El que adora no depende de un micrófono. Es que alguien dice gloria a Dios aquí. Usted no ve gente, yo no sé si usted va a tolerar esto. Usted no ve gente que es tan tranquilo. Pero cuando amaran esta banquilla, quieren acabar con el mundo. Y se consideran adoradores. No son adoradores. Yo conozco personas que cuando están ahí sentados. Y no sienten la presencia. Empiezan a hablar con Dios a incidencio. Y empiezan a decirle, Señor, ¿qué pasa? Yo no te siento aquí. Este culto no es malvada. Y empiezan a provocar una gloria. Hay quien dice gloria a Dios aquí. Hay quien dice gloria a Dios. Por eso tenemos dos clases de amadores de la presencia. Disculpenme, estoy en la introducción todavía. Tenemos dos clases de amadores de la presencia. Hay gente que ama la presencia. Y hay otros que son aprovechadores. Los que aman la presencia de Dios. Hermanos, ellos provocan que la presencia se mueva. Pero los que son aprovechadores de la presencia. Esperan que la gloria se derrame. Pero hay un tránsito de ella. Y yo no sé qué tipo tú eres en esta noche. Yo sé que aquí hay gente que son amadores de la presencia. Que me dijeron como dijo María. En su presencia hay claritud de gozo. Y hay gente que ha entendido que si la presencia de Dios no va con ellos. Ellos no van a ningún lado. Si la ojo es seco alcanza. Acuidamos. Hay gente que dice gloria a Dios aquí. Yo sé que hay gente que son amadores de la presencia de Dios. Díganle a alguien que hoy vamos a ir peleando. Y manda este hombre, David, un hombre guerrero. Un hombre que no le tenía miedo a nadie. Un hombre que atravesó varios desiertos. Un hombre que le seguían tantos personajes. Un hombre valiente. Pero dice que en una guerra. Quiero entrar en detalle. Dice que estaba en medio de una guerra. Peleando con uno de los gigantes. Ya no disminuí. Y dice que en medio de esa guerra. Dice que David se cansó. Atención, iglesia. Y dice que David se cansó. Cuando yo empecé a estudiar esa palabra. Wow, David se cansó. En medio de esa guerra. La palabra cansarse. Nadie puede cansarse si antes de prender la fuerza. Y yo entendía que si David se cansó. Fue porque David perdió la fuerza. Ay, ¿y sabe qué me llama la atención? Es que David se cansó. David perdió la fuerza en la guerra. ¿Sabe cuál fue el problema? Que aunque David perdió la fuerza. Aunque David se cansó. No le dejó el terreno gigante. No le dejó el terreno al diablo. En poca palabra voy a morir peleando. Y yo sé que aquí hay gente que se ha cansado. Yo sé que aquí hay gente que ha perdido la fuerza. Y sabe cuál es el dolor de cabeza. Desatará contigo. El dolor de cabeza contigo. No es que cuere bonito. No es que canta bonito y predique hermoso. El dolor de cabeza es. Que con todos los palos que te ha dado. Con toda la guerra que te ha hecho. Todavía está de pie. Todavía dice gloria a Dios. Todavía está en la guerra. Cuidado que siento poder. Ese dolor de cabeza. Que te ha dado cuando al coronado. Y todavía cuenta de pie. Diciendo todavía. Digo gloria a Dios. Todavía cuidado con esa mujer. Atiende la cruzada. Y yo. Ven, se comenzó. Ay, 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 ay. Voy a morir peleando. Voy a morir peleando. Voy a morir peleando. Escuchen. Satanás no le hace la guerra a todo el mundazo. El diablo no le hace la guerra a todo el mundo. Satanás le hace la guerra a la gente que carga con un propósito. La gente que carga con un llamado. Por eso en un momento determinado. Jesús llamó a Pedro y le dijo. Simón, Simón. El diablo ha pedido para ser andiante como abrigo. Pero yo he rogado al padre para que no falte tu fe. La pregunta que yo me hago. ¿Por qué Satanás no pidió a Tomás? ¿Por qué Satanás no pidió al médico Luca? Un hombre que tenía un doctorado. En medio de los discípulos. Alguien que era médico. ¿Por qué Pedro? Si Pedro le da el mundo. No sabe de letra. Lo que pasa es que Satanás no está buscando diplomacia. Está buscando a la gente que caiga con el propósito. La gente que caiga con el llamado. Y si te vayan haciendo guerra. Es porque tú tienes un llamado. Es porque tú cargas con tu propósito. Alguien dice gloria a Dios. Si te están zarandeando. Si te mandaron del gigante. Es porque el enemigo está viendo que algo puso Dios en ti. Que el infierno no tolera. Predicado de una pregunta. Es que yo no sé. Yo no sé cantar. Yo no sé predicar. Yo no tengo esa opción que ustedes tienen. Te voy a contestar esa pregunta. Si tú no vales nada del evangelio. Si tú no vales nada. ¿Por qué tanta guerra contigo? ¿Por qué tanta batalla? ¿Por qué el enemigo quiere que te descarrega? ¿Por qué quiere sacarte para el mundo? ¿Por qué cuando te quita la rodilla? Algo pasa en el mundo espiritual. Venga dice gloria. Acá hay gente que cuando habla de rodilla. Hay mi tierra. Acá hay gente de sanza. Venga dice gloria a Dios aquí. Tengo que decir algo. Yo no sé qué fue lo que Dios puso en tu mano. Yo no sé lo que tú tienes. Que con mucha batalla. Que con mucha guerra. Pero lo poco que ahora. Eres un tormento del mundo espiritual. Yo no sé. Yo no sé qué fue lo que le dijiste a Dios de rodilla. Que el infierno está guapo contigo. Yo no sé lo que le dijiste a Dios y de la encarra. Que los demonios están revolveados. Venga dice gloria a Dios. Hay gente aquí que son una amenaza del mundo espiritual. A su nombre. Y por eso quiero tocar un punto muy interesante. ¿Cuánto dice gloria? Vaya conmigo que esto está bueno. Dígale a Dios que esto está bueno. Quiero resaltar algo. Y dice. Que cuando libraron a David en aquella guerra. Dice que se reunieron los guerreros con David. Le dijeron David ven acá. Te juramos de hoy en adelante. Que no salga con nosotros la batalla. Va y la lámpara de Israel se apaga. David representaba el brazo fuerte. David representaba la guerra. A la muralla, a la luz. A su nombre. Por eso en un momento terminado. El pueblo habló a David. Le dijeron David. Si no matan a nosotros no pasa nada. Pero si te matan a ti. ¿Cómo matan a David el hombre? Predicad a donde te quieres llegar. ¿Sabes a donde te quieres llegar? Que en cada hogar. Jehová tiene una luz que representa el medio de la tiniebla. Que en cada hogar. Jehová tiene una lámpara planta. Y esa lámpara. Es la que va a llevar a salvación a la familia. Jehová dice. Hinaldo. Aunque tu familia está en la calle. Aunque tenga la droga en la discoteca. Y ante la puerta de rodillas. Hay una promesa vigente. En su teca. Dedico tú y tu casa. Se van salvas. Alguien dice. Gloria a Dios. Y todo lo que somos luz. Todo lo que somos luz. Vamos a ser atacados. Todo lo que son luz. Van a ser bombardeados. Y aquí hay gente que son lámpara. Aquí dice. Gloria a Dios. Que transmiten gasolina. Que transmiten luz. Alguien está aquí. A su nombre. A su nombre. Dile a quien voy a morir peleando. Yo no sé cuál es tu guerra. Yo no sé si usted va conmigo. Pero está habiendo en estos últimos tiempos. Una guerra tan fuerte. Una batalla tan fuerte. Que usted se tira de rodillas. Y se queda dormido. Usted quiere como ayunar en el camino. Como que pierde la churro. Alguien está aquí todavía. Hay una guerra en mano. Entonces esa guerra que está habiendo. Hay que pelearla con estrategia. Usted no puede orar de rodillas. O de parado. Usted no puede orar parado. O de caminando. No puede caminando. Gloria a costado. El día oró sentado en la cuarta. Y yo lo escucho. El problema es que hay que buscar estrategia. Para abrir esta guerra. No se deje morir. No se deje matar. Hay que tener cuidado. Dios mío. Hay que tener cuidado. Gloria a Dios. Hay que tener cuidado. Que están metiendo. Las muchas comodidades dentro de la iglesia. Y al meter la tanta comodidad. Están sacando el Espíritu Santo para afuera. ¿Cómo así? Están diciendo que no lo sé. Que no hable duro. Que no corra. Que no hable lengua. Que no se sacuda. Le están prohibiendo que la gente se sacude. Y que el Espíritu Santo se pueda con poder. Y por eso las iglesias en estos últimos tiempos. Están metiendo la mucha teología. La mucha letra. Y los muchos pactos vivos. Y Pablo dijo que la mucha letra mata. Que esto no consiste en palabrería. Sino en poder de Dios. ¿También está aquí todavía? Hermanos, yo no voy a cambiar este evangelio. Que me llamen locos. Que me llamen emocionistas. Pero este loco emocionista. Ha visto muchos milagros. Ha visto que el perdiz al cor. De más te la damos. Yo conozco el evangelio. Que cuando alguien se sacude. El que está nao, si está muerto, recibe vida. El que me dice gloria a Dios. Siempre dentro de las congregaciones. El Señor va a tener gente loco. Otra gente loco. Cuando en una mujer que siempre goce. ¡Gloria a Dios! Veo uno que se para con una palita. Diciendo gloria a Dios. Esa gente no son emocionistas. Esa gente son provocadores de la presencia. Y cuando el culto está a los monótonos. Hermanos, quieren sentir ese fuego. Ese poder. Porque nosotros no somos católicos. Nosotros no somos católicos. Somos los que provocamos. Los que promovemos el fuego de Dios. Por tanto, que entre por esa fuerza. No puedes amiguar. Miren que esa misma campaña. Dice gloria a Dios. A su nombre. Usted no se fija. Que los católicos van y se sienten por la silla. Rezan en los ángeles. Morita por morita. Y se van para su casa. No sintieron coquillas. No sintieron fuego. Morinado. Porque ellos no lo desan. Entonces, nosotros no podemos ser igual que ellos. Tenemos que provocar eso que todos nos sienten en un principio. Hay que decirle a Dios. Dígale a alguien. Voy a morir peleando. Tócale. Dígaselo. Voy a morir peleando. Dígale. Al avance el cordero. Yo no sé. Yo no sé cuál es tu guerra. Yo no sé con lo que tú estás peleando. Yo no sé lo que se ha levantado. Yo no sé qué gigante fue el que le dio para ti. Yo no sé lo que está golpeando tu finanza. Yo no sé lo que está golpeando tu matrimonio. Yo no sé lo que está golpeando tu matrimonio. Cuando me tiré a la rodilla, el Señor me dijo. Hable a este pueblo y dile que hay gente que tiene hechiceros que viven cerca de su casa. Que tienen brujos, que tienen satanitas que viven cerca de su casa. Que están recibiendo bombardeos, que están recibiendo obviaciones, que están siendo atacados por el mundo de las tígerlas. Yo no voy a hablar con todo el mundo, pero voy a hablar con gente que están en pie de guerra. Alguien dice gloria. Cuando no puedas llegar de a ti, le van a querer llegar a tu familia. Cuando no puedas llegar a la cabeza, van a querer. Por eso que yo me dedico a ti, mantente plantado de piel. Hay gente que la muerte le visitó a la casa y me encontró con el espalda en la mano. Diciendo pa' boca a mi familia, tiene que más. Se me mató y se afinaba. Y ahora que cortaba la cabeza a mi primero. Hay gente que prendió con brujería. Que le tocara la fuerza. Porque dice gloria, Dios aquí. Yo no sé qué evangelio usted conoció, lo que estoy diseñando. pero yo conocí un evangelio que hubo en mi casa cada rato que hubo a ser delito de la esquina del barro a su hombre mire yo no sé que hermano yo no sé si llamaré no le voy a decir nada suelto que donde quiera que me mudo donde quiera que me mudo o es satanita la vi en la casa o vivo un grupo ¿verdad? usted sabe que hay gente que prende venida a su cuarto prendiendo venida y prendiendo melón pero hay gente que habla con el diablo realmente así como hay gente que habla con Dios donde me mudé a la otra bueno tengo dos días que me mudé de ahí a los dos meses no conozco a la mujer el contrato fue con los abogados no conozco la vida en la casa cuando me mudo el primer día el segundo día usted sabe que en los barrios siempre hay cámaras humanas usted me entendió y cuando estoy saliendo que no mudamos me gala una doñita o una vecina y me dice varón me caca yo y yo diga me dice usted sabe ¿usted se mudó? yo y yo no mire a donde usted se mudó esa mujer de bruja mandó la barita que está ahí hizo que un furado se muda el barrio entero sabe que esa mujer venga con el diablo esa mujer de bruja le digo yo ¿cómo? y me dice casi sí usted tiene que salir rápido de ahí porque fue que se muda tú me hay viviendo entonces mueva así que esa mujer venga le digo tranquila yo soy cristiano le sigo a Dios y me dice no no varón esa mujer no coge esa le digo yo tampoco cojones ¿sabes lo que pasa? ah y me dice yo varón ¿estoy diciendo? hermano en dos minutos me dio la información completa y le digo bueno vamos a ver ¿qué pasa? hermano cuando al otro día va a dar un poquito al otro día me cae la otra vecina y me dice marón ven acá y me dice usted sabe dónde usted se mudó y le digo bueno me estaban contando y me dice usted se mudó donde una de la bruja más fuerte una tumba más linda hizo que se pudiera horlado me dio los mismos detalles y después me dice y tengo una revelación como usted y le digo yo me soñé que un gato grande estaba en su casa y yo le dije yo me soñé que un lo grande se comía el gato y aquí se comía y aquí se comía y aquí pero ¿qué es lo que pasa? y aquí se comía y aquí se comía nos mudamos varón informo a la esposa que ya me ganaron que ya me dijeron hermano cumpliendo justamente tres meses la mujer se aparece en la casa con un puñito cerrado el puño izquierdo cerraíto y cuando lo tiene cerrado ella está afuera y dice saludo cuando yo salgo a la cabeza donde está la mujer con el puño cerrado o el izquierdo y yo siento como que se raya la casa y me dice venga que yo se raya la casa le digo oh dígame como usted está y me dice yo vine a cubrir mi casa le miro el puñito empiezo a recogiar yo va toda maldición toda brujería se cae se quema todo lo que esta mujer vino a extraer toda cosa enredada no sé y estoy hablando con el señor le digo bueno te subas y me dice yo quiero pasar para la parte del patio y atrás le digo yo venga no hay problema ya abro las puertas la mujer no abre el puño entra para casa se para en la sala está mirando para todos lados está hablando como en silencio como una oración cerrada yo empiezo también en silencio con Dios no sé si usted loco y cuando empiezo en silencio con Dios le digo yo empiezo a cubrir mi casa mis hijos padre guarda mi hogar retraso al diablo y le digo para donde es lo que usted va a hacer y dice voy para el patio le digo vaya cuando va por la cocina le hago sella la esposa le doy cambio de dúo ella sabe lo que es me diciendo se mete para cuando y cuando tenga cocina la mujer hace un paso para acá y un paso para adelante nunca sabe algo hay una oración que se llama el maco frío con candelo eso ataca a los cristianos para apagar el fuego porque el diablo no puede llegar a tu familia si no derriba la cabeza no puede hacer de guerra si no te enfriaste primero aunque a mí se lo que abrió y yo empezaba a prender me prendo todo el maco frío con la mujería no más tarde el diablo se cae cuando la mujer pasa para el patio mi esposa se va por la ventana cuando la mujer regresa regresa sin el puño y me dice marón ya mi casa está guardada le digo esta casa es suya no sé cuando la mujer se va mi esposa sale y me dice ay mi amor la doña le dio tres vueltas al patio y soltó una cosa rara yo no me queda le dije vamos cogiendo de once que hay problema hermano nos metimos de silicio de ayuno el primer día todo viene el segundo día en la cocina no te van a decir que estoy loco pero en la cocina un pavo real desde el tamaño con la cabeza de chivo me estaba berriendo y areteando cuando dije algo que tiene poder la sangre de cristo tiene poder la sangre de cristo tiene poder algo se movió algo se rompió le digo al otro día señor tiene que darme señal de esta mierda que me vié tiene que darme la victoria a los dos días la mujer se aparece como un brazo torcido amarrado con una venda cuando llega a la casa se para el frente así y me dice barón me hace así cuando me despare el frente yo me quedo mirando ojo con ojo frente a frente porque el diablo no tiene que mirar los ojos no tener el miedo de que esté en el ojo de la tribu de Judá cuando me despare así frente a frente y me lo dígame y me dice barón usted sabe lo que pasó y yo no dígame y no quiere hablar del día tal suerte me viene a la calle y si usted sabe lo que pasó y yo no dígame y le digo yo aunque me despide la casa se lo digo y le dije míreme mientras yo misma aquí aquí comierta Jehová mientras yo misma aquí aquí comierta Jehová que mi señoría y me digo mis problemas con contigo resguardando la iglesia mientras yo esté aquí Jehová guarda mi casa Jehová para que aquí se gloria a Dios para que aquí se gloria a Dios y nadie al que voy a morir peleando digáselo y nadie al que voy a morir peleando a su nombre a su nombre cuando dice gloria a Dios al nombre de Cristo la vida dice que cuando el gigante iba a matar a David dice que a Isaí hijo de Salvia dice que llegó en su ayuda le voy a decir a mi iglesia se lo voy a decir bajito hay amigos aquí no a su nombre es donde más el pueblo necesita estar movido es donde más el pueblo necesita morir ¿saben por qué? porque estamos perdiendo a muchos guerreros no de nosotros que no nos estamos dando cuenta porque cada quien está jalando basura la gente está como los caballos usándose quien pueda y esto no puede ser así en su nombre necesitamos Mavis ahí que levanten que está cayendo que enfrentamos que necesitan esta oración a su nombre a su nombre levanta la mano para arriba bendito sea el Señor yo no sé pero cuando estaba de rodilla escúcheme estaba orando y el Señor me presentaba un papel firmando muchos papeles con hojas firmando decía Señor y es que hay gente que va a viajar me decía no me decía que hay perdiciones que la cumplo antes de que se vaya el año hay perdiciones que yo vayan a filmar los aires hay perdiciones porque hay gente que la pilló con corazón hay gente que está grabando con el corazón para que aquí se gloria a Dios de los caras para arriba para Dios para que aquí se gloria a Dios el ataque que hay es con tu ministerio quiere matar tu niño tiene que sacudirte al avance el cordero de Dios si te llegan a ti le van a poder llegar a tu familia y hay gente aquí que son despromesas hay gente aquí que no se muere cuando el hija lo viga hay gente aquí que se muere cuando el Dios va de la orden hay gente que no muere de la mano de tu familia hay gente que en sus ojos tiene que ver lo que Dios le prometió porque la promesa es más fuerte que la muerte yo no sé que fue lo que Jehová te dijo yo no sé lo que lo que Jehová te prometió pero la promesa está en guerra ahora cada promesa Jehová la va a cumplir solamente mantente de pie y sigue peleando hay gente dice gloria a Dios levanta para arriba para Dios hay gente dice gloria a Dios aquí y senta y está Espíritu de Dios Padre Dios mío al avance el cordero alguien dice gloria levanta para arriba hay gente que los dones se le van a activar hay gente hermano que los dones de fuego los dones de sanidad se le van a activar alguien dice gloria a su nombre cuando dice gloria a Dios cuando dice gloria a Dios gracias señores que Dios me da ahora vamos a hacer algo aquí a su nombre porque esta noche yo vine como refuerzo al nombre de Cristo a su nombre hay gente aquí que lo empujaron con violencia al nombre de Cristo que lo están atacando fuertemente a su nombre y por las promesas que Dios le hizo es que se mantienen de pie es Dios que los tiene agarrados porque dice gloria y hay gente aquí que va a una gloria sobrenatural ¿sabe por qué? porque si me dice el nivel de guerra que está teniendo te voy a decir el nivel de gloria que viene a los incontentos por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria que ha de manifestarse lo que tú estás viviendo hoy no es comparada con la gloria que viene en el camino alguien dice gloria levanta la mano para arriba para Dios alguien dice gloria a Dios atalaya atívate Dios te necesita atalaya Dios te necesita en lo profundo Dios te necesita para los otros hay gente que no le conviene enfriarse usted no ve que otro se enfríe y nada pasa pero cuando tú te enfrías siente los demonios como tú atacas siente como esa mierda pesada siente como que algo se mueve en tu apocentro el que tú no eres guerrero de estar frío tú eres guerrera de estar prendida que dice gloria Dios te echamos con las torches en la mano para que dice gloria Dios tú eres el propósito para que dice gloria Dios no estés mirando por otro lado que la guerra es contigo y lo que tú tienes va a causar celo lo que tú tienes va a causar envidia lo que tú portas va a causar persecución todo estaba bien hasta que Dios vio la ofrenda ahí fue que Caín se reveló cuando Dios empieza a usarte ahí es que el enemigo empieza a atacar cuando Dios empieza a usarte ahí es donde el hombre empieza a levantarse alguien dice gloria levanta la mano para arriba todo estaba bien hasta que el pueblo empezó a cantar la misma actuación a su diez mil y Saúl a su vida levanta la mano para arriba alguien dice gloria Dios denle un aplauso a Cristo Iglesia a su nombre a su nombre Iglesia la Biblia dice en Apocalipsis 3 a 11 restén lo que tienes para que ninguno tome tu corona a su nombre hay que tener resistencia en el pueblo hay que tener resistencia yo prefiero tener resistencia que andar reprendiendo al diablo por eso Jesús dijo Santiago dijo someto pues a Dios resistir al diablo y él unirá de vosotros tú puedes tener fuerza o soporte pero si no tienes resistencia no vas a poder lograrlo al nombre de Cristo a su nombre y que viene a hablar con alguien hermano que Dios le va a depositar resistencia esta noche que no le va a aumentar la resistencia porque algo grande Dios va a tener entregar y el hermano y está llorando en la intimidad el hermano está giriendo con el corazón y le está diciendo que Dios ayúdame a levantarme Dios va a ayudar a entrar el hermano más profundo Dios va a conectarme la revelación se va a abrir el fuego se va a prender pero se necesite el hermano ser oprimido ser zarandeado para que haya gloria no puede haber gloria si no hay guerra no puede haber gloria si no hay gigante a su nombre a su nombre le doy un aplauso a Cristo hermano cuando dice gloria a Dios dígale al que voy a morir peleando póngase de pie que va a ser algo gracias a Jesús yo vine como refuerzo esta noche hermano a su nombre la vida dice que el apóstol Pablo buscando ramas secas dice que salió una que y se le prendió donde pregunta de donde fue que salió la vibora del fuego o de la rama seca de donde levanta la mano lo que dicen del fuego levanta la mano lo que dicen de la rama seca hay un libro aquí ahora hay un grupo del fuego y otro de la rama seca de donde salió la vibora del fuego o de la rama seca los del fuego levanta la mano sin cambiarse los de la rama seca como que se cambiaron los cuartos ahora para la rama seca a su nombre escuchen la vibora salió de la rama seca ¿por qué de la rama seca? porque donde no hay fuego se oculta el espíritu por eso dice la biblia que los demonios andan buscando lugares secos ¿dónde? morar donde hay ausencia de fuego hay presencia de ese que la a su nombre entonces ¿bambo sacudió la vibora? ¿dónde? el problema que por usted sacudir la vibora es que tiene fuego y hay gente que está sacudiendo la vibora sin tener fuego a su nombre el tema que yo traía yo traía o te sacudió o te muere pero yo mire como refuerzo a su nombre yo quiero que usted le haje a alguien de mano alguien de mano que usted sienta por su espíritu aunque no lo conozca aunque no lo conozca de dos en dos de dos en dos de dos en dos gracias Señor escuche la vibora dice que lo que usted declare la tierra será desandado del cielo a veces hermano hay gente que son bombas de gasolina que transmite gasolina a otros que transmite fútbol a veces necesitamos avisar que nos ayude a sacudir la vibora que nos ayude a pelear el pleito a su nombre agarre la mano por la derecha y por la derecha yo quiero que lo agarre por la derecha el que usted sienta que está como que con un año y medio para agarrar suelta la cosa se pega la multandad se pega alguien dice gloria a Dios agarre a alguien ahí gracias Jesús mire yo no sé si usted conoce que usted tiene agarrado pero usted le va a declarar esta palabra a su hermano le va a decir todo lo que no es de Dios espérense todo lo que no es de Dios se va a detuvir a me escuche yo sé que usted queda ahí aunque se le ríe está peleando una batalla fuerte está peleando una guerra lo que pasa es que no se lo dicen a todo el mundo no andan preguntando lo pasan su vez en silencio pero hay gente que está muriendo que necesita un 9-11 que nada más necesita una empujadita para seguir peleando y morir peleando esta guerra entonces usted lo va a agarrar ahí le va a sacudir la mano sin por los días sacudiendo todo lo que le hace la guerra el espíritu la enfermedad el espíritu el fiante el espíritu la espiritual la espiritual y le va a decir con la boca declarándole todo lo que no haga Dios se va de tu vida por eso yo te dije como una gente que siquiera no ha por ti ahora cuando diga en el nombre del padre el espíritu santo usted se la va a sacudir como que ese es su hermano de sangre de verdad yo sé que él necesita yo sé que ella necesita y le va a decir todo lo que no es de Dios se va de tu vida ay Dios mío yo sé que vamos a ir peleando esta guerra en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo díselo vamos a ir peleando vamos a ir peleando y el comorza y el a tuve cuidado ahí está vamos a ir peleando se va a lo que me da se va a la policía el comorza el comorza vamos a ir peleando se va a la policía y el comorza vamos a ir peleando vegetal lighter se va a hacer fuera como que esa excepción los derechos tienen una se va a ir spiritu le va a ir peleando lama de sangre de sangre su ¡Gracias! ¡Vamos a ver el puente, amigo! ¡Cuidado con las tablas de ciudad! ¡Ahí está! ¡Se va a tomar la campanilla! ¡Se va a decir que tú me muerdes! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Nos diría de la vida! ¡Vamos! ¡Vamos, gente, alegría! ¡Se va! ¡Se va con lo que pasa la guerra! ¡¿Dónde lo que impide que nenhuma guerra? ¡Se va con lo que está mal y no! ¡Nos diría de la casa! ¡Dónde lo que impide que ya la Biblia! ¡Dónde lo que impide que ayude! ¡Dónde lo que impide que! ¡Venga con Dios a Dios! ¡Dónde lo que impide que le haga su Dios a la maga sonda! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Vamos! 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 Hay que sacudirse hermano, dado en tiempos malos y peligrosos hay gente que le da lo mismo vivir en una cortandad hay gente que le da lo mismo sentir a Dios, y no sentirlo pero tu no eres así, tu sabes que Dios te echamos hermano a esto por echar un pleito a pelear, por tu vida espiritual y por tu familia, tu salvación, a su nombre. Hermano, ahora yo quiero dar, gracias, yo quiero dar, hermano, por dos cosas, por fortaleza y por resistencia, porque hay gente que le está diciendo, Señor, dame fuerza, Señor, fortaléceme, yo sé que no ha sido fácil, no me justifico, pero dame fuerza, y yo sé que tú quieres, pero la guerra que hay, yo sé que tú quieres acudirte, pero la guerra que se ha levantado ha sido demasiado fuerte, a su nombre, así que yo quiero que todo el que sienta que yo ore, pase para acá, venga, eche para acá, quiero dar por ustedes, bendito sea el Señor, aleluya, quiero dar por alguien, bendito sea el Señor, aleluya, quiero dar por alguien aquí en este lugar, quiero dar por fuerza, por fortaleza, por resistencia, bendito sea el Señor, hay gente que cuando creen que le están diciendo, tú estás en pecado, va el paciente, es orar por ti, miren, cuando diga, vuelve el malo comiendo, a su nombre, pero si usted entiende que está súper, 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 ¿qué dice ahí? ¿Cómo dice? Bendito sea el Señor, yo quiero dar por fortaleza, por fuerza, hay gente que le dijeron, señor, señor, me voy a faltar, te parame y llévame, yo más, si me voy a ir de ti a casa, me no me deje ir, hay gente que el viejo hombre, el malo lo anda buscando a carta blanca, hay gente que yo más lo saco, el malo de la basura, lo saco y ha llamado, y le dijo, yo te llame como un propósito, yo te llame con carta, esa viejo un rey, y el pibes con la diosa, que es verdad, por eso la que es la gente, hay alguien que yo le dice, no te devuelvas, aguanta un poco más, no te rica, dice, el malo lo que tiene, no olvides, por el nivel, te llama lo que tiene, la gente que te hace, te llama lo que tiene, ha dicho en su palabra, ¡Gloria! Cuando diga en el nombre del Padre, Dios Espíritu Santo, me va a decir amén. ¡Toma por sanidad! ¡Amén! No será el que le duele, que Dios sabe cuál es el problema. Levante la mano ahí. En el nombre del Padre, cuando diga en el nombre del Padre, Dios Espíritu Santo, me va a decir amén con fuerza de iglesia. Padre, Señor, obra de sanidad, vas a tomar un santo ahora. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, me va a decir amén con fuerza de iglesia. ¡Gloria! 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 ¡Glor voy a morir peleando no importa el gigante que se levante el gigante se le da el frente no se le da la espalda y lo que Dios puso en tu mano con eso, con eso tú vas a pelear a la guerra que tú tienes porque Dios nos pone carga que el hombre no lo puede llevar que te llame loco que te llame emocionista pero sacúdete al nombre de Cristo a su tumbre que le mató a Cristo amén que no se entiendan los dos a la humildad y el amor de tu hermano si se perdió el amor y se perdió la salvación si se perdió la humildad Dios nos mira de lejos a su tumbre de lo que pasó a Cristo a Cristo